Siento bien, siento bien, siento bien En el espectáculo, por ejemplo, no se nota ¿Cómo no se nota? Claro, no se nota, digamos, cuando vuelven a ser ustedes dos Ah, porque ahí estamos hechos un desastre Recién terminamos de quitarnos lo que hemos podido quitarnos de maquillaje Que además lo hacemos ante la vista del público En realidad quedamos sudados, llenos de partículas de maquillaje por aquí y por allá O sea, que estamos desfigurados todavía Bueno, contame cómo te está yendo con el espectáculo Muy bien, muy bien Sobre todo este fin de semana, eso ha sido súper emocionante Porque además empezamos a hacer ahora dos espectáculos los sábados Dos funciones Y las dos funciones estuvieron llenas de un público muy entusiasta, muy cariñoso Muy, muy emotivo el público En algún reportaje leí que vos decías que no sos un transformista, sino un imitador Claro, yo trato de diferenciar lo que yo hago Porque en realidad lo que hago es transformismo Nosotros nos transformamos, nos vestimos de mujeres Pero no estamos solamente vestidos de mujeres Que es el caso de los transformistas Por mayoría, ¿no? La mayoría Ustedes no son travestis Exactamente Y entonces cuando dice transformista la gente Lo primero que se imagina es un travesti Solamente un hombre vestido de una mujer X No es lo que hacemos nosotros Nosotros somos dos actores Que nos hemos preparado Para imitar a estos personajes en particular Que son Marilyn Monroe, Julie Andrews, Liza Minelli, Cher O sea, personajes muy famosos que todo el mundo conoce Y que nosotros hemos tenido que, con mucho tiempo, con mucho trabajo Lograrlos para que el público vea a esos personajes en el escenario No es lo mismo que simplemente vestirse de una mujer y salir a doblar un disco ¿Sentís que Madonna fue el más flojito? Precisamente, ayer me mostraron un video de yo haciendo Madonna Y me encanté Me encanté Y dije, qué bien estoy de Madonna A ver por qué me dijeron estos de Madonna Ya, porque según la crítica Te dieron algún palito con eso Ahora, yo me vi en este video y me vi fabuloso Así que todos los que vayan de ahora en adelante del show Está bien, aparte de ser muy bueno en el espectáculo Porque vale la pena verlo Lo dice perfecto O sea, se vende fenómenos Está bien, claro ¿Por qué nunca imitan a figuras masculinas? Lo podemos hacer, lo que pasa es que hay tantos imitadores No sé si te has dado cuenta Inclusive aquí cuando antes había teatro de revista Hay tantos imitadores que imitan voces de hombres Como la voz del presidente, de un actor famoso Lo hacen sin utilizar el maquillaje Solamente salen al escenario, hacen voces de hombres Pero este género hay muchos que lo hacen Sin embargo, lo que nosotros hacemos Es una cosa que es un reto muchísimo mayor Porque además es no solamente desdoblarnos A la personalidad de personajes tan famosos Sino además cambiar de sexo Y lo hacemos para salir al escenario Y además lo hacemos en escena después Claro, es una cosa esquizofrénica Sí, sí Me parece que esto le vuela más la cabeza a la gente Y aparte estuviste hablando mal de los que hacen otra cosa Está bien, no, no, está bien Si venís a criticar acá, está bien O sea, lo que usted tiene más vuelo Y los otros no hacen nada No, 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 no Hay que tener un talento especial también Para el otro, lo único que me parece Que esto es un reto mayor Y si esto es mayor, lo otro es menor No No, no es decir Bueno, vamos a aclararle a la gente Que el espectáculo lo hace Frankie Cain Con Manuel Arte Que también, yo pensé que era chileno Bueno, Manuel también es de nacionalidad cubar Manuel es un gran actor de teatro además Un pianista concertista Que me acompaña O sea, que el talento es él Yo creo que sí Yo creo que sí Manuel ha sido en mi carrera la persona que más me ha ayudado Y si a alguien yo le debo estar en el Teatro Metropolitan 2 en este momento Es a Manuel Arte Ya como va pasando el chivo de a poquito Ya dijo el teatro Eso Eso es un profesional, ¿eh? Eso es un profesional Sabe carito a qué viene A qué va a decir Bueno, vos sabés que una cosa que noté Es que en las imitaciones Hay algunas imitaciones donde tenés vestidos ajustados Claro ¿No? En esos casos Cuando tenés vestidos ajustados ¿Dónde ocultás las partes masculinas del cuerpo? Y... ¿Te lo digo, che? ¿O es tan impresionante que lo atás a la espalda? Más o menos Ahí se va a estar Más o menos Es una... Es una forma de... No, no, no Sí, sí, sí Todo va para atrás Bueno ¿Qué pasa, Sonia? No, no, no 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 Por reír, por ponerse como loca Sonia, me respeto ¿Cómo estás? Yo soy Sonia Braghetti La empleada de... La empleada de limpieza La limpio absolutamente todo ¿Vos sabés que yo también tengo una pasta para imitar? Por ejemplo, me encanta imitar a Carmen Miranda, ¿sabés? Ahora, tengo un drama ¿Vos sabés que nunca llego a ponerme las bananas acá en la cabeza? En serio Pues me siento antes Y no sé, terminan en otro lado No, no Ay, qué loca que soy No, vos sabés que ¿Vos sabés que con Don Johnson tenemos un número de imitación, no? Este A mí me encanta imitar a Ginger Rogers Y a él, a Fred Astaire Lástima ¿Sabés cuál es el drama? El drama no lo podemos hacer mucho Fíjate Con las chinelas estas ¿Vos sabés que no puedo hacer mucho a la punta? Y se me... Se me... Se me... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, sí Después lo vamos a ver Don Johnson me voy ¿Hay algo que me queda así muy bien la garganta? ¿Qué pasa? Yo no entiendo cómo un hombre se puede disfrajar de mujer Bueno, hay una... Una pregunta que hacemos en esta reportada Que vos tal vez no viste este programa Pero me gustaría que me lo cuentes La primera vez en el amor Tu primera vez, Frankie Mira Si es posible, con lujo de detalle Aunque algún que otro además No, yo... Yo siempre he sido un romántico Un enamorado De toda la vida Enamorado del amor, además Yo creo que la primera vez es siempre, además Como razonamiento filosófico me parece un valor Bueno, fuerte el aplauso En el próximo bloque llega Zuckerman Hoy enfrenta a su archienemigo Lex Puto ¡Gracias!